Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver en Chile, nos pueden ver también en Perú y en Venezuela. Y por supuesto en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org donde encontrarán toda la información día a día y minuto a minuto de lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Guatemala. Porque al igual que lo que ocurrió en Chile hace un año y se ha prolongado hasta estos días, lo que ocurrió recientemente en Perú y lo que sigue pasando en Colombia, el pueblo de Guatemala se hartó. Despertó y yo no diría que despertó porque venía peleando en las calles de hace bastante tiempo, pero esta vez dijo no va más. Esa mafia parlamentaria que se repite y se repite como se repiten también las policías, desestabilizadoras, asesinas en cada uno de nuestros países. Esa mafia parlamentaria, entre gallos y medianoche, aprobó un presupuesto 2021 que nadie estaba de acuerdo, que no había sido consensuado, que lo hicieron a la espalda de los que dicen ser sus representados. Siempre que se elige a un diputado lo elige alguien, un sector del pueblo y se entiende que deberían consultar con ese pueblo. No lo hacen. Los parlamentarios cada vez son más una casta elitista, mentirosa, de esta democracia burguesa que está en caída libre. Y realmente hay que entenderlo. Estas democracias no sirven. Y esto no quiere decir que esto tenga que ser emparentado. ¿No sirve esto? ¿Qué sirve? ¿Una dictadura? No. Hay que construir otro tipo de democracias que salen de las asambleas constituyentes, que no quieren muchos de estos gobiernos hacerlo. Bueno, el pueblo en Guatemala salió a la calle y gritó, fuera esos diputados y además fundamentalmente fuera ese presupuesto y también constituyente. ¿Qué se logró con esto? Obviamente la represión policial fue muy fuerte, pero las movilizaciones como fueron nacionales se sucedieron en todos los puntos de Guatemala. Algunos manifestantes se llegaron hasta el Congreso, incendiaron parcialmente el Congreso. Miren la bronca que hay, que incendian directamente el Congreso, porque van directamente a quienes creen que los están malesquitando con todo el mundo, que son los que traicionan el mandato popular. Y finalmente, ese parlamento asediado, el presidente Jean Matei, que es otro que bien baila porque está ligado al imperialismo norteamericano, ligado a las transnacionales, ligado a los militares. Bueno, ese presidente represor más el parlamento tuvieron que reconocer de que la presión popular era muy fuerte y suspendieron, finalmente en la madrugada del lunes, suspendieron el presupuesto 2021. Dicen que en aras de salvar la gobernabilidad. No, en aras de salvarse ellos, porque la gente está dispuesta a sacarlos a patadas. Y esto es lo que está ocurriendo con este tipo de movilizaciones que se están dando en todo el continente. Porque a esta misma hora, en Colombia se está realizando un paro de cuatro días por estas mismas razones, sumado los asesinatos, sumado el paramilitarismo, en cada uno de estos países. El tema es que lo entiendan. El tema es que le digan por qué nos pasa esto a nosotros y a nosotras. Bueno, porque los pueblos realmente no es que se engañan toda la vida. Los podés engañar un día, dos días, tres días, pero un día se acabó. Hay límites. Y esto es lo que realmente nos está diciendo ahora, y lo vamos a escuchar en un video de Lolita Chávez, dirigente guatemaltesca, luchadora por la vida, dirigente campesina, amenazada de muerte en Guatemala, hoy está refugiada en el País Vasco, pero está presente siempre a la hora de apoyar a su Guatemala querida. Vamos a verla a Lolita. Ante los hechos vividos el día de ayer, 21 de noviembre del 2020, en Ishimuleu, mal llamado Guatemala, con el uso excesivo de la fuerza policíaca de represión y de ataque a las expresiones de manifestación en contra de los presupuestos que se están dando, que a todas luces son presupuestos que van para beneficio de expresiones de los funcionarios corruptos y que están generando estructuras ilegales también de ataque a las comunidades y a los pueblos. Hoy pronunciamos nuestra indignación, nuestro rechazo y nuestra denuncia ante estos hechos acaecidos no solo en la capital de Guatemala, sino en varios de los departamentos donde legítimamente se expresaba el rechazo hacia las políticas que se expresan a través de estas estructuras, como el Congreso de Guatemala y a través de la alianza también perversa, corrupta, con el presidente Yamatey y otras expresiones también como el Ministerio Público. Hoy denunciamos estos hechos y exigimos la pronta liberación de las personas que fueron aprehendidas de una forma perversa y utilizando la fuerza a través de gases lagrimógenos, atacando a la población en general, atacando a niños, niñas, mujeres, ancianos y la juventud. Por eso es que denunciamos a nivel nacional e internacional estos hechos. Esperamos que se dé con las estructuras también criminales que están generando esta represión, tanto en nivel económico, quienes están financiando la compra de armamento, de ataque y también los actores intelectuales, así como los actores materiales. Exigimos castigo, exigimos también que estos hechos no se queden en la impunidad y la liberación pronta de quienes fueron apresados el día de ayer. Fuerza a las comunidades, fuerza a la juventud, estamos con ustedes y también repudiamos estos hechos que utilizando el armamento de forma ilegítima e ilegal, el Estado de Guatemala reprime ante sus cobardes políticas neoliberales en donde utilizando el paraguas COVID-19 sigue atacando las legítimas causas de todo un pueblo que se une a esta lucha. Fuerza, unidad, la revolución camina ante esta represión, mayor organización. Soy Lolita Chávez, defensora de la vida, defensora de los territorios, criminalizada y perseguida también por un Estado racista de Guatemala. Y después de verla, Lolita Chávez, vamos a ver también y escuchar cuáles son las peticiones que hicieron estos jóvenes, porque además fundamentalmente fue una rebelión juvenil, estudiantil, de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, pero fundamentalmente jóvenes, aunque el día domingo, esto fue el sábado, pero el día domingo se repitieron las movilizaciones con ya familias enteras saliendo a la calle para protestar por la represión. Hubo muchos detenidos, hubo muchos golpeados, hubo traumatismos oculares, igual que en Chile, apuntan a los ojos los policías y varios jóvenes perdió un ojo. Y esto es lo que nos dicen los jóvenes en una parte de esta movilización ocurrida el día sábado. El 21 de noviembre de 2020, no solo queremos a las marionetas, también a quienes las manejan, no se lucra con el hambre del pueblo. El pueblo de Guatemala, a la opinión pública, hace saber. Rechazamos el decreto 33-2020, que demuestra cómo el pacto de corruptos que nos gobierna desde el 15 de septiembre de 1821, sigue asesinando a la sociedad guatemalteca, dejándola en la miseria y reprimiendo a las comunidades que resisten. Mientras el presidente, diputados, ministros y empresarios del CACIF, se llenan los bolsillos con el nuevo presupuesto, préstamos por COVID-19, dicen ellos, préstamos para calamidad pública, los pueblos en el interior sufren los estragos de dos tormentas tropicales, teniendo grandes pérdidas humanas y económicas, y cero atención y ayuda humanitaria de parte del Estado. Rechazamos las iniciativas 58-40 y 58-41, que son los dos préstamos, uno por 594 millones de dólares y el otro por 20 millones, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esto para financiar el presupuesto 2021 y seguir enriqueciendo ilícitamente a los oligarcas y políticos que atentan contra el pueblo de Guatemala con el aumento de la deuda pública. Rechazamos el nuevo presupuesto para el organismo legislativo por 1.068 millones. Esto nos demuestra la corrupción y la impunidad dentro de esta entidad, al igual que en el Ejecutivo y el Judicial. Dentro de este presupuesto está la adquisición de un nuevo edificio, contratando personal, o sea, plazas fantasma, y alimentación y viáticos para diputados. Alimentación y viáticos para los diputados. En un país donde la desnutrición, los desastres naturales y la falta de acceso a los recursos siguen cobrando vidas día a día, un presupuesto que no responde al interés del pueblo, ya que en ninguna parte aparece como prioridad la salud, la educación y la seguridad alimentaria, el trabajo, etc. Pueblo de Guatemala, no podemos seguir esperando las reacciones de un Estado que traiciona los intereses del pueblo guatemalteco, cuando más indispensable se vuelve la ayuda humanitaria en los departamentos afectados por los desastres naturales y la atención a las comunidades que resisten ante las empresas transnacionales y el pueblo entero que resiste ante la pandemia de COVID-19, tomando en cuenta los diferentes préstamos de ayuda humanitaria, nuevamente, entre comillas, que llenaron los bolsillos del Ejecutivo, el Legislativo y el CACIF durante los estados de calamidad, cuando los guatemaltecos más vulnerables estábamos ante la naturaleza. No podemos seguir tolerando más esto, pueblo de Guatemala, no podemos seguir tolerando que las necesidades básicas del pueblo se sigan convirtiendo en negocios ilícitos, escudándose en las leyes que dejan en jaque y dejan en el estancamiento al pueblo en general. Invitamos al pueblo en general a sumarse en las acciones, empezando hoy mismo en rechazo al Estado corrupto. Incitamos al pueblo de Guatemala a construir propuestas para una Asamblea Nacional Constituyente, plurinacional y multisectorial, para la creación de una constitución que sí responda a los intereses y a las exigencias de la sociedad guatemalteca. Consciente y consecuente, el pueblo está presente, ¿dónde está el dinero? Bueno, y después de ver y escuchar lo que está pasando en Guatemala, que no está terminado todavía, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Copp nos conectamos con Credit Copp Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el CELU. Bajate la aplicación, sumate a Credit Copp Móvil. Banco Credit Copp Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a ir a Brasil. Esta pasada semana hubo elecciones, elecciones que demostraron que el bolsonarismo no está tan fuerte como parecía, ha perdido muchos votos y alcaldes, y ha avanzado la derecha sutil, la derecha a la que Bolsonaro también trata de englobarla, pero no puede. Esos partidos de derecha han vuelto a tener protagonismo. Y la izquierda se ha metido de a poco y ha tratado de restaurar un poco su poderío, sobre todo en Porto Alegre, en Río de Janeiro, ahí está Guillermo Boulos, está Erundina, en Porto Alegre está Manuela Dávila, del Partido Comunista de Brasil. Y esto de alguna manera muestra un damero de donde todavía no se puede dar una pauta de qué va a ocurrir en las elecciones presidenciales, pero sí que Bolsonaro empieza a perder fuerza. Y esto es importante. Vamos a comunicarnos con Luisa Manzano, ella es editora internacional de nuestros compañeros del periódico Radio y Televisión Brasil de Fato, ligado al Movimiento Sin Tierra de Brasil. Con Luisa comentamos y reflexionamos sobre esta elección. Contanos un poco cuál es el balance que ustedes están haciendo de esta elección, que obviamente es una medida de lo que pudiera pasar o no a futuro con las elecciones ya las más importantes, las presidenciales. ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Qué pasó con Bolsonaro? ¿Quiénes son los que han ganado? ¿Quiénes son los que han perdido? Les cuento un poco del escenario que tenemos. Es un balance todavía inicial, ¿no? Porque las elecciones tuvimos los resultados el último domingo, pero todavía en muchas capitales o muchas ciudades grandes del país, las elecciones se van a definir en una segunda vuelta, ¿no? que va a ser realizada el próximo 29 de noviembre. Pero la contienda del último domingo nos da una perspectiva de algunos cambios en relación a las elecciones presidenciales de 2018, cuando el bolsonarismo gana fuerza y lleva a la asunción de Bolsonaro, ¿no? Como bolsonarismo estoy caracterizando la extrema derecha en Brasil. Y, bueno, como decías, hubo un fracaso del campo bolsonarista en las elecciones municipales cuando pensamos en las alcaldías, ¿no? No estoy hablando exactamente de los consejos de Brasil, que todavía tendríamos que analizar cómo se expresó el bolsonarismo en los consejos de los municipios, pero sí, hubo un fracaso del campo bolsonarista que no llevó a muchos candidatos, muchas candidaturas a la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tener una disputa del bolsonarismo solo en dos capitales de Brasil. Será en Fortaleza, se hará, y también en Río, ¿no? Donde el candidato bolsonarista, Crivella, ya está en la alcaldía. Entonces, por eso decimos que hubo este fracaso. La forma de hacer campaña de Bolsonaro, que se expresó muy fuertemente también, en 2018, a través de una campaña masiva de noticias falsas y de violencia política, hubo violencia política, pero Bolsonaro ya no tiene esta fuerza como tenía en 2018. Creo que eso tiene que ver mucho con un debilitamiento de Bolsonaro en la presidencia, ante la gestión de la pandemia y todo lo que está pasando en Brasil. Entonces, por una parte, hubo un fracaso, pero eso no significa necesariamente una sanción de la izquierda, ¿no? Tenemos un cenario en que la izquierda empieza a recuperarse tras el golpe de 2016 contra Dilma y también ante la encarcelación de Lula en las elecciones de 2018. Entonces, empezamos a ver un contexto de recuperación en algunas ciudades más grandes del país. Después les puedo contar un poco las perspectivas de los candidatos que están en la segunda vuelta, pero la gran ganadora de las elecciones municipales fue la derecha en Brasil, la derecha hegemónica que había como perdido su lugar tradicional para el bolsonarismo en 2018, pero ahora vuelve con fuerza en muchas capitales del país. Creo que en seis capitales han ganado en primera vuelta los candidatos de derecha de los partidos tradicionales de Brasil. Estoy hablando del PSDB, del DEN, del propio MDB, ¿no? El partido de Michel Temer. Entonces, se expresaron bien y como nos comentaba John Pedro Stedile, son los candidatos que representan esa hegemonía del sistema neoliberal en Brasil y que se han vuelto a imponerse ahora y creo que eso también puede ser un punto de atención para las elecciones, las próximas elecciones presidenciales, ¿no? En que la izquierda va a necesitar fortalecerse para presentar un proyecto. Además de candidaturas, nos hace falta en Brasil en este momento un proyecto popular presentado por las izquierdas y, bueno, también fue una contienda que estuvo marcada por la pandemia, ¿no? Eso pone una abstención, un índice de abstención más grande que en las elecciones anteriores. El 2018 ya había tenido un alto índice de abstenciones con más de 20%, pero ahora en algunas capitales ha llegado a un 30%. Entonces, eso es un escenario un poco general. Te quiero preguntar sobre la posible victoria o no de Guillermo Boulos en Sao Paulo y también de Manuela Dávila en Porto Alegre. Ellos han hecho una muy buena elección. Desde el punto de vista de la decisión de Lula de apoyar ahora sí a Boulos, ¿tú crees que hay posibilidades realmente de que Sao Paulo sea para la izquierda? Los sectores de izquierda han recibido como una buena noticia que Boulos llegue a la segunda vuelta porque hasta entonces las encuestas en la última semana antes de la contienda han señalado que podría estar en una eventual segunda vuelta. Entonces, fue un resultado positivo que haya llegado a la segunda vuelta incluso porque ahora los medios hegemónicos en Brasil no lo pueden ignorar como estaban haciendo, ¿no? No estaba presente en los principales debates, no tiene mucho tiempo de tele, porque es candidato por un partido aún pequeño en Brasil, el Partido Socialismo y Libertad. Entonces, ahora Boulos puede poner su debate, la discusión con la población de una forma más amplia, ¿no? Esto es un factor que va a contar, que puede contar para alterar el resultado. Las contiendas todavía señalan, las contiendas no, perdón, las encuestas señalan que habrá una victoria de Bruno Covas y eso incluso creo que tiene que ver con la disputa entre John Doria, el gobernador de San Pablo y a quien Bruno Covas fue vicealcalde, ¿no? hasta la elección de Doria. En contraposición a Bolsonaro, hicieron una buena gestión, entre comillas, de la pandemia en San Pablo. Eso cuenta para el actual escenario electoral también, porque se han construido como figura bastante Bolsonaro en cuestiones de responsabilidad ante la pandemia y la salud. Nosotros que vivimos en San Pablo sabemos que no es así, que es una gestión muy antipopular y que tiene muchos problemas, pero también está la cuestión de que Bolos es una candidatura que empieza a dialogar con las masas. El PSOL en Brasil en algunas capitales aún tenía mucha dificultad de disputar los votos que son tradicionales del Partido de los Trabajadores, ¿no? Por eso la figura de Lula en la contienda también tiene un peso muy importante, porque en San Pablo la candidatura del Partido de los Trabajadores no ha sido tan expresiva. Gilmar Tato, candidato del PT, aunque contaba con el apoyo de Lula, no logró expandir su base electoral. Entonces, sí, por lo menos hasta el momento todavía más de una semana, pero hay una perspectiva positiva de poner un debate a la izquierda en una de las ciudades más grandes del país, ¿no? Y, bueno, en Rio Grande do Sul creo que el escenario es parecido con Manuela Dávila que llega a la segunda vuelta. Manuela Dávila fue la candidata a la vicepresidencia del Partido de los Trabajadores tras del impedimiento de Lula en la coalición entre Fernando Haddad y su partido, el PSDB. Entonces, también va a lograr poner el debate a la izquierda. Manuela sufre muchos ataques, no solo por ser de un partido comunista, pero por ser mujer. Los ataques son muy misóginos en Brasil, pero creo que es una figura que sale fortalecida del proceso electoral y también hay otras ciudades que están, no están en ese eje sur, sudeste, sureste, pero ¿qué serán victorias para la izquierda? En Belén, capital de Pará, el candidato Edmilson Rodríguez del Partido Socialismo y Libertad también está en primer lugar en las encuestas y todo señala que saldrá victorioso. Y también en Recife, en la región noreste de Brasil, que hay una contienda, es la única ciudad más grande que tiene una contienda entre dos candidatos progresistas que incluso son de la misma familia. Ahí Marilia Reis y su primo John Campos disputaron la segunda vuelta. Hay ahí una disputa de la izquierda en la región y también una disputa familiar por un legado familiar ahí en Recife, pero creo que las encuestas señalan que Marilia Reis está en primer lugar, pero ahí también habrá una victoria de la izquierda que es importante. Y también como hecho simbólico y también práctico, la victoria de la viuda de Marielle Franco pone sobre la superficie la decisión de mucha gente en Brasil de condenar ese hecho y a la vez exigir justicia. Me parece más allá de lo simbólico, digo, ¿verdad? Sí, la victoria de Mónica Benicio fue muy significativa en este contexto del país, más allá de Mónica, pero otras candidaturas jóvenes del movimiento feminista de mujeres negras se han expresado en esta contienda como semillas de Marielle, representan el legado de Marielle, su lucha contra la violencia, contra el paramilitarismo en Rio de Janeiro, que es muy fuerte, como lo saben ahí. Incluso en Rio, el candidato del PSOL, Tarcicio Mota, fue el concejal más votado, ¿no? No fue el hijo de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que se quedó en segundo lugar, pero eso expresa que hay una disputa no solo del discurso, pero de poder de las personas que se ponen en contra de este proyecto de exterminio de la extrema derecha, ¿no? Entonces, hubo, no solo en Rio, pero también en São Paulo y en otras capitales, un ascenso de candidaturas jóvenes del movimiento negro, del movimiento LGBT feminista, vinculado a los movimientos sociales, a los barrios populares, entonces, eso también se expresó, se empiezan a formarse también candidaturas colectivas en Brasil para intentar en un sistema electoral todavía muy cerrado, intentar poner otras formas de hacer política, ¿no? Eso también vamos a acompañar un poco en las próximas elecciones. Bueno, y esto es todo por hoy y nos despedimos hasta la semana que viene con más resumen latinoamericano. Espero que el programa les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!